Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, dejas perder la cabeza Eres todo lo que una mujer quisiera Eres el mejor y ahora estás conmigo Con una mirada siempre me capturas Ya no puedo vivir si tú no estás Ya no puedo vivir si tú no estás Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, dejas perder la cabeza Tienes esa magia que me vuelve loca Solo con mirarte me cambias la vida Solo me lo puedo besarte por amarte Ya no puedo vivir si tú no estás Ya no puedo vivir si tú no estás Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, dejas perder la cabeza Siento tu magia cuando me besas Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, dejas perder la cabeza Tú eres mi hombre, tú eres mi vida Tú eres mi vida, tú eres mi vida Son tus caricias las que me llevan al cielo Siento tu magia cuando me besas Tú me dominas, dejas perder la cabeza Tú eres mi vida, tú eres mi vida